La Tropicolopia Esta noche quiero volar, encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hacia el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Regalame esta noche, regalame tu vida Regalame esta noche, regalame tu vida Regálame esta noche, regálame tu vida Regálame esta noche, regálame tu vida Tu color azul, el color del mar me acompañará La colchevará, lo piedrará, guardará Tu color azul, el color del mar me acompañará La colchevará No piedrará, no pierderá Toda distresa en Nueva York y Mariana en Los Ángeles ¡Hombre! Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche, regálame tu vida Regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará La colchevará No piedrará, no pierderá Un color azul, el color del mar me acompañará La colchevará No piedrará, no pierderá Andrew Paul El querido Bueno, y esta es la Tropicolombia de Jorge Mesa ¡Hombre! ¡Hombre! Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol ¡Hombre! ¡Hombre! Esta noche, regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará La colchevará No piedrará, no pierderá Un color azul, el color del mar me acompañará La colchevará No piedrará, no pierderá ¡Hombre! 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 Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche, regálame tu vida 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 Un color azul, el color del mar me acompañará La colchevará No piedrará, no pierderá Un color azul, el color del mar me acompañará La colchevará No piedrará, no pierderá Andrew Paul El querido Leir before La colchevará No piedrará, no pierderá No piedrará ¡Suscríbete al canal!